Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Es hermoso porque nos permite el privilegio de estar nuevamente acá reunidos en su nombre para alimentarnos de su palabra, ¿verdad? Que todos los días nosotros tengamos la disposición de buscarlo la disposición de alimentarnos de su palabra porque mientras nosotros sigamos alimentándonos espiritualmente vamos a permanecer fortalecidos y cuando el día de la prueba venga vamos a poder resistir ¿Sabe por qué? Porque nos hemos preparado para ello ¿Cómo? Alimentándonos a través de su palabra Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño versículo pero el hecho que sea pequeño no significa que no sea poderoso como toda la palabra del Señor Se encuentra en los Salmos en el capítulo 55 versículo 17 Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Salmo 55, 17 El salmista decía Mañana tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz ¡Ay! ¡Qué lindo! Se lo voy a volver a leer Mañana tarde y ¿qué? Y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz ¡Qué lindo! ¿Verdad? Lo que el salmista expresa en este Salmo Lindo porque nos enseña varias cosas Lo primero que nos enseña el salmista es que nosotros debemos de buscar al Señor en todo momento Y cuando digo buscar del Señor tampoco estoy hablando que va a pasar orando todo el día porque necesitamos trabajar aquellos que trabajamos ¿Verdad? Necesitamos atender a una familia que también tenemos y necesitamos hacer varias cosas de las que solemos hacer Pero cuando digo acordarnos de Dios o darle el tiempo al Señor o buscar de Dios estoy hablando de una comunión con Dios Recuérdese que lo que nosotros tenemos con Dios es una relación personal es una comunión personal con Él que nos lleva no solo a buscar a Dios en los tiempos en donde estamos leyendo la Biblia ¿Verdad? No solo a buscar a Dios solo cuando estamos orando sino que durante todo nuestro día en nuestra mente y en nuestro corazón siempre existe el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacemos en todo lo que vamos a decir con nuestra boca en todo lo que estamos observando que siempre en nuestra vida exista siempre ese deseo de quererlo agradar a Él y cuando nosotros estamos continuamente acordándonos de Dios entonces esto va a ser una bendición ¿Por qué? El salmista decía mañana, tarde y noche está hablando de siempre de cada momento está hablando de todo el día mañana, tarde y noche a Dios no solo se le busca en la mañana a Dios no solo se le busca en la tarde no solo se le busca en la noche se le busca siempre y cuando repito cuando estoy hablando de buscar no solo estoy hablando de oración sino que mantener en nosotros siempre el deseo de agradarlo en todo allá en nuestro trabajo allá con nuestros amigos con nuestra familia con todo lo que nosotros andemos haciendo siempre andemos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de quererlo agradar a Él y el salmista decía mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia oiga en medio de mi angustia ¿Qué quiere decir eso? que a pesar de clamar a Dios a pesar de buscarlo continuamente la angustia de repente va a aparecer la angustia es provocada por aquellos problemas o dificultades que vienen a nuestra vida hay algo que tenemos que comprender y lo tenemos que tener bien claro problemas siempre van a venir a nuestra vida no pensemos de que porque Dios está con nosotros nunca va a venir problema alguno sobre nosotros no la Biblia no habla acerca de eso la Biblia habla acerca de que Dios nos va a ayudar a poder salir adelante de todos los problemas que vengan a nuestra vida quiere decir que problemas vamos a tener dificultades vamos a enfrentar pero mientras estemos buscando mañana, tarde y noche al Señor en medio de nuestra angustia es decir en medio de nuestro problema en medio de nuestra dificultad en medio de nuestras tristezas en medio de nuestra soledad y estamos buscando continuamente Dios ¿Qué ocurrirá? oiga lo que dice el salmista y el Señor oye mi voz oiga y el Señor oye mi voz y es que el hecho que estemos en este momento en una atravesando un problema muy grande no significa que Dios no nos escuche no significa que Dios nos haya dado la espalda no significa que Dios ya no nos ame de la manera que antes nos amaba o que ya no se preocupa por nosotros de la manera en la que antes se preocupaba por nosotros no el hecho de que estemos pasando por esa dificultad que muchos de nosotros no quisiéramos pasar solo es una oportunidad más para que el poder de Dios se manifieste porque usted debe de saber que en medio de esa dificultad usted va a conocer el poder de Dios en medio de ese problema usted va a ver como la mano poderosa de Dios lo va a sacar o la va a sacar adelante usted va a ver en medio de esa dificultad como Dios hará justicia como Dios sanará como Dios se restaurará como Dios cambiará muchos corazones como Dios dará sabiduría como Dios prosperará como Dios proveerá como Dios dará paz como Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida pero cuando vamos a ver todo eso nosotros cuando no nos cansemos de buscarlo mañana tarde y noche porque al Dios hay que buscarlo en todo tiempo no solo cuando la casa se nos está quemando no solo cuando el problema nos está afligiendo demasiado sino que siempre tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles tanto en los momentos de alegría como en los momentos de tristeza tanto en los momentos en los que queremos buscarlo como también en aquellos donde nos rehusamos por alguna razón a quererlo buscar busquémoslo continuamente mañana tarde y noche sigámoslo buscando ¿por qué? porque cuando lo buscamos con todo nuestro corazón lo encontramos y el salmista sabía y decía que aún en medio de esa angustia en medio de su angustia Dios escuchaba su voz y ¿sabe algo? Dios está escuchando su voz en esta hora ¿por qué no oramos entonces? y le pedimos al Señor que siempre esté con nosotros y que nos haga sentir siempre su presencia que nos ayude a confiar y a tener paciencia que nos ayude a salir adelante de todo lo que hoy estamos enfrentando Padre amado que estás en los cielos en esta hora te doy gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalas gracias porque a través de tu palabra aprendemos Señor que tenemos que buscarte en cada momento todo el tiempo Señor porque cuando te buscamos en medio de nuestra angustia en medio de nuestra dificultad en medio de nuestro problema tú siempre escuchas nuestra voz gracias por inclinar tu oído hacia nuestra oración gracias por escucharnos Señor pero sobre todo gracias porque estás con nosotros aún en medio de cualquier dificultad ayúdanos Dios mío a tener confianza a tener paz en nuestro corazón de que si tú estás con nosotros no hay nada que temer no hay nada por qué dudar y no hay nada Señor que nosotros no podamos creer que tú sí puedes hacer porque para ti no hay nada imposible en esta hora Dios mío yo quiero bendecir la vida de cada una de aquellas personas que está escuchando estas palabras que está viendo este video que seas tú Señor examinando su corazón y observando cuáles son esas peticiones de su corazón cuáles son esos anhelos que ellos tienen acerca de lo que anhelan valga la redundancia que tú hagas Señor por eso te pido que puedas examinar cada corazón y conforme a tu voluntad y conforme a la fe de cada uno seas tú dando respuesta Señor aquel que necesita sanidad reciba sanidad aquel que necesita fortaleza reciba fortaleza aquella persona que necesita provisión reciba provisión aquellas personas que necesiten un toque tuyo reciban ese toque tuyo Señor de una manera maravillosa Señor bendigo a cada familia acá representada para que tú las guardes los protejas y los bendigas todo te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén mañana tarde y noche mañana tarde y noche sigamos buscando a nuestro Señor porque cuando lo buscamos de corazón lo encontramos soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? entonces coméntanos tu experiencia dale me gusta y comparte este video con tus amigos no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos saludos desde El Salvador ¡Gracias!